Hola chicos, hoy voy a enseñaros a hacer una coca y habaneras para que os quede de esta manera. Tenía que haber subido el vídeo antes, lo que pasa que unos problemas técnicos lo impidieron, pero aquí va. Empezaremos haciendo el relleno. En el vaso de la Thermomix, con las mariposas puestas, echaremos 500 ml de leche, 2 yemas y 2 huevos aparte, un pellizquito de canela, 100 gramos de azúcar, un sobre de azúcar vanillado, una piquita de sal y 50 gramos de harina de repostería y lo programamos 15 segundos a velocidad 4. Después añadiremos la piel de naranja y programamos 8 minutos con 100 grados a velocidad 2. Pasado el tiempo retiramos las mariposas, vertemos la crema en un bol retirando las pieles de cítrico, cubrimos con un film pegado y dejamos enfriar mientras lavamos el vaso. Después ponemos a precalentar el horno a 200 grados y en una bandeja con papel, ponemos una lámina de hojaldre, en mi caso como veis es casera y pinchamos el centro, después la crema la extenderemos por el centro dejando unos bordes de unos 2 centímetros, pincelamos el borde con agüita y cubrimos con la otra lámina de hojaldre presionando con pequeños pliegues los bordes que hayan quedado entre los dos. Con el vaso limpio volvemos a poner la mariposa, la termomil y echaremos 3 claras, un poquito de sal y 3 cucharadas de azúcar y lo montaremos a velocidad 4 durante 3 minutos. Pasado el tiempo añadimos dos yemas y mezclamos 4 segundos a velocidad 3, después quitamos la mariposa y mezclaremos con la espátula. Esta mezcla que obtengamos la verteremos sobre la coca y le añadiremos por encima 5 cucharaditas de almendras laminadas y otras 4 o 5 cucharaditas de piñones y sobre todo ello extendemos 5 cucharadas de azúcar grande. Por último hornearemos a 200 grados durante unos 20-22 minutos o hasta que dore y coja la consistencia que ustedes queráis. Después lo dejamos enfriar y ya lo podremos servir. Como veis es una coca de San Juan que es muy sencilla para lo que podéis usar la termomil con lo cual no va a ser muy ligera y va a quedaros con una textura impresionante de relleno y la yo en mi caso he usado hojaldre casero pero podéis comprar las láminas que venden en cualquier supermercado que os va a quedar alucinante, está super buena.